Con el himno nacional ha comenzado a las 10 en punto de la mañana el acto de homenaje que la comunidad de Castilla y León ha rendido a todas las víctimas y afectados por la COVID-19 y que ha servido también de reconocimiento y gratitud a todos los que se enfrentan a diario contra esta pandemia. Hay huellas imborrables y vuestro testimonio de vida permanecerá siempre en nuestra memoria. Así reza la placa que desde el centro del escenario en los jardines de Zuloaga, en Segovia, ha sido testigo de un acto presidido por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y al que han acudido 200 invitados. El homenaje ha estado protagonizado por tres intervenciones, un representante de las víctimas que perdió a sus padres por la pandemia, un superviviente que ya la ha superado y una médico que ha puesto boda a los profesionales que luchan contra la enfermedad. Han reinado las personas, las buenas personas, como los sanitarios que han volcado su conocimiento y su humanidad con nuestros enfermos, como los trabajadores y empresarios que nos han ayudado a que la vida pudiera no parar del todo. En medio de la incertidumbre, la impotencia, el continuo aprendizaje y, a pesar del silencio y la soledad, hemos intentado acompañarles, aliviar sus temores y transmitirles confianza. Ante todo, he aprendido a valorar la vida como nunca, a valorar sus pequeñas cosas, como el frescor que se siente al morder una manzana que tanto añoraba cuando estaba hospitalizado. Tras las intervenciones, las principales autoridades de la comunidad y la capital segoviana han realizado una ofrenda floral ante la placa y bajo las notas de la suite para celo número 2 Prelude Back, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Los versos de Eclesiastes, el poema del premio Cervantes abulense José Jiménez Lozano, fallecido el pasado mes de marzo, han puesto el punto y final a un acto sobrio y lleno de sentimiento, de recuerdo y dolor, pero también de agradecimiento y esperanza y que ha culminado con un minuto de silencio. Gracias por ver el video.